Buenos días, gente. ¿Qué tal? 23 de enero, señores. Inicio de campaña de Horri de Yusar ya. Campaña de Nacional. Mirad cómo sale la mandarina esta. Espectacular. Impresionante. Esto ya sí que es lujo por todos los lados. La mires por donde la mires. Impresionante. Esta mandarina. Esto es punto y aparte. Esta mandarina, una de las cosas buenas que tiene es que pela bien y nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. ¿Sabéis el sabor este que tienen las mandarinas alguna vez, coma medicina o lo que sea? Eso es porque se bofan. Les entra aire y entonces el sabor se lo cambia. Esta variedad nunca jamás le pasa a eso. ¿Por qué? Porque la piel siempre la tiene prieta. Al tenerla prieta a la carne, a lo que son los gajos de mandarinas, nunca jamás le pasa a eso. Y lo que comer es extraordinaria. Señores, el mejor alimento, la mejor farmacia. Vitamina C por un tubo. Ahora que parece que hace frío, mañana hace calor, mañana nos nieva, mañana estamos a 18 grados. Bueno, pues yo que sé. Vamos a meternos mi vitamina C. Por un tubo para no ponernos malos. Hispano también comerá. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Y lo dicho, señores. Corrid y usar la del niño. Comenzamos campaña. 23 de enero, martes. Hoy cumplía los años mi abuelo. Bueno, gente, el frutero feliz, el frutero de todos. Se despide de vosotros. Mañana nos vemos. Y la semana que viene, además, os haremos un vídeo desde Yusar. ¿Vale? Bueno, gente, se despide de vosotros vuestro frutero feliz. Nos vemos con la horri. Yo voy a seguir comiendo. Vale. ¡Suscríbete al canal!